Buenos días a los vecinos que nos siguen a través de las ondas de MiraTV. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha, 19 de octubre del año 2012. Hoy tenemos una sesión especial porque vamos, después de aprobar algunos temas que tenemos, a continuar en nuestro trabajo recibiendo una unidad de rescate muy, pero muy especial y muy moderna que entregaremos a la unidad de bomberos, a la gloriosa compañía de bomberos 28 de Miraflores. Los invito a todos los presentes y a las personas que nos están siguiendo a través de las ondas de MiraTV para que a las 8 de la mañana puedan estar presentes con nosotros aquí en la calle Virgen Milagrosa o pasaje de los pintores. Bien, dicho esto, vamos a dar por iniciar la sesión con la toma de listas. La señorita Secretaria General sirva si es pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaños, en cuenta de licencia. Señorita Rocío Patrici Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarreso Núñez. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Señor Luis Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada se encuentra con licencia. Hay cuárum, señor alcalde. Bien, entonces tenemos dos personas del Consejo con licencia y dos personas que injustificadamente no han venido a la sesión. Bueno, le pediría entonces que verifiquemos que tengamos el cuárum de ley. Sí, señor alcalde. ¿Es conforme? Es conforme. Muy bien, con el cuárum de ley que ha instalado la sesión y vamos adelante. Vamos al primer punto de la agenda que es la aprobación del acta de la sesión anterior, ¿correcto? Sí, aprobación del acta de sesión ordinaria del Consejo de fecha 15 de octubre del 2012. Los señores y señoras regidoras que están en sala tienen en su poder el acta de la sesión y vamos a proceder a aprobarla si no hubiese alguna observación. Aquellos que estén a favor, si van a expresarlo en señal de conformidad, ha sido aprobada el acta por unanimidad. Siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido tres documentos en los mismos que va a proceder a dar lectura. La primera de ellas es una carta dirigida a usted, la misma que es remitida por la Organización Panamericana de la Salud. Estimado señor Muñoz, en nombre de la Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de Salud, OPS, OMS, me gustaría expresar nuestra gratitud por su colaboración con el éxito del Foro Panamericano de Acción sobre Enfermedades No Transmisibles y de las actividades de la Semana de Bienestar en el mes de septiembre pasado. Quedamos muy satisfechos con su presentación sobre las ciudades activas, transformando las comunidades para el crecimiento inteligente y saludable en el Banco Mundial. Hemos recibido comentarios muy positivos de los participantes y su presentación ha sido subida a nuestro sitio web y en el boletín de noticias correspondiente. Esperamos seguir contando con su apoyo en la lucha contra las enfermedades no transmisibles en las Américas y quedo a su disposición para colaborar con ustedes en sus propios esfuerzos. Atentemente, Irena Klinger, asesor principal, Alianzas y colaboración multisectorial de la Organización Panamericana de la Salud. El otro documento es una carta de fecha 18 de octubre, firmada por el regidor Luis Molina Arlés y el regidor Luis Silvanano, la misma que voy a dar lectura. Tenemos a bien dirigirme a usted con el fin de expresarle nuestra profunda extrañeza ante la festinación de trámites que representa la convocatoria que se ha realizado para la sesión ordinaria del Consejo Municipal del día viernes 19 de octubre del 2012 a horas 7 y media en el Salón Consesoría del Palacio Municipal. Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y la Ordenanza 144, que apruebe el reglamento interno del Consejo Municipal de Miraflores, la convocatoria debe de ser efectuada con no menos de cinco días hábiles de antelación, siendo notorio que la convocatoria que nos ha cursado, por especial encargo del señor alcalde, data del martes 16 del mes en curso, por lo que de llevarse a cabo la sesión, que se ha convocado irregularmente, debendrá en nula y del mismo modo serán nulos todos los acuerdos que en ella se celebre. Se ha recibido también la carta del despacho de Alcaldía de fecha 18 de octubre, dando respuesta a la carta anteriormente mencionada, dirigida tanto al regidor Luis Molina Arlés como al regidor Luis Silvanano, con el siguiente tenor. De mi mayor consideración, he recibido la carta dirigida por usted y por otro regidor de su bancada, refería a la sesión ordinada de consejo citada desde el día 16 de octubre del 2012, para el día de mañana, viernes 19 de los corrientes a las 7 y media de la mañana. Al respecto, al tratarse de una sesión ordinaria, esta ha sido correctamente convocada de acuerdo a ley y los usos y costumbres de la Municipalidad de Miraflores. Le recuerdo que si no hubiese notificado con arreglo a lo antes mencionado, entonces usted y el regidor firmante de la carta que se responde, habrían cobrado irregularmente por las sesiones ordinarias realizadas durante toda esta gestión. Asimismo, durante la gestión anterior del señor Manuel Macías, ustedes inclusive asistieron a sesiones ordinarias convocadas, con menor plazo en días hábilis, y no encontraron impedimento alguno. Dichas sesiones fueron cobradas en su oportunidad. Al respecto, lo invito a no confundir los términos para sesiones ordinarias, que son sin duda distintos a las de las sesiones extraordinarias. Para tal efecto, me permito adjuntarle copia del artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades, con sus concordancias y comentarios para contribuir con usted. De no asistir a la sesión convocada, su ausencia se considerará injustificada. Atentamente, Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Queda muy claro que esta sesión ha sido correctamente convocada, como lo venimos haciendo desde el principio de la gestión, como se hizo durante la gestión anterior, y la gestión todavía anterior. La costumbre aquí en Miraflores es utilizar dos días intermedios. Quiere decir esto que lo que se estaría planteando de parte de los dos regidores ausentes el día de hoy es una justificación equívoca para poder no estar presentes hoy, que se van a ver algunos temas que tienen bastante trascendencia. Hay un tema simple, pero con trascendencia, que tiene que ver precisamente con una licencia que se me había otorgado a mí para viajar a la ciudad de Bolivia, invitado por la Organización de los Estados Americanos. Como quiera que esta invitación no se va a dar por razones de coyuntura en el país de Bolivia, no tiene sentido que yo permanezca con una licencia si no voy a viajar. Esa es una de las razones por las cuales tenemos la sesión el día de hoy. Como se pueden dar cuenta, hay un ánimo de frustrar una marcha ordinaria y normal de parte de la Municipalidad de Miraflores. Tengo que hacer esto como una evidencia o una denuncia muy clara y nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que ningún regidor o ningún funcionario frustre la marcha normal de la Municipalidad de Miraflores. Eso es una actitud que no es constructiva, eso es una actitud que busca la destrucción de la institución y nosotros no podemos detenernos por una situación de esa naturaleza. Ese es el concepto claro que maneja la Municipalidad de Miraflores. Nosotros somos una institución y buscamos la institucionalización de nuestros actos continuamente. Muchísimas gracias por haber prestado atención a lo que se ha mencionado y continuaremos con la sesión de consejo en la parte pertinente. Gracias, señorita Secretaria General. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe de parte de los señores regidores? Sí, señora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Sí, informar que la próxima semana estamos inaugurando en Miraflores la Feria del Libro Ricardo Palma, conjuntamente con la Cámara Peruana del Libro. En esta oportunidad tendremos más de 90 stands con libros a disposición del público, además de presentaciones de libros, homenajes a diferentes escritores, presencia de escritores nacionales e internacionales, la venta acostumbrada de los libros, y también mesas redondas y una serie de actividades culturales y también artísticas. Eso se desarrolla, como siempre, para resumirlo, en el Parque Kennedy, si bien es en los dos lados de la municipalidad y la iglesia. Y los invitamos entonces desde el 23 de octubre hasta el 4 de noviembre. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Actividad cultural que está retomando cada vez más fuerza y con esta gestión se le ha dado un espacio adecuado y que es, como dijeron hace unos días atrás los representantes de la Cámara Peruana del Libro, un orgullo que Miraflores los acoja como se les viene acogiendo. Otra de las cosas que resaltaron también en aquella oportunidad durante la conferencia de prensa es que la Municipalidad de Miraflores hoy en día significa un aliado estratégico de mucha importancia y que, lejos de encontrar trabas, siempre encuentra soluciones para que la Feria del Libro sea un verdadero éxito en el distrito. Gracias, señora Presidenta de Educación y Cultura, por el informe que usted acaba de hacer. Si hay algún otro informe, por favor, señora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señora Alcalde. En el marco de las charlas Miraflorinas, quiero comunicarles que, bueno, representé tanto al alcalde como a la regidora Franca Rey. Quería realmente felicitar estas charlas porque hubo, sobre el tema de Amazonía, marca país, fue muy exitosa, vino muchísima gente. Mariela Soldi hizo una excelente exposición y creo que el público queda siempre muy gratamente sorprendido con estas charlas. Felicito siempre a Franca Rey y a su comisión que organice estas charlas Miraflorinas. Gracias. Muchísimas gracias por este informe, también en la línea de lo que es cultural. Dicho sea de paso, aprovecho el informe que se realiza para mencionar que el día de hoy la Municipalidad de Miraflores va a recibir otra distinción más. Y esto es muy importante porque se nos ha certificado como una comunidad segura. Esto se hace con la Universidad de Cisalva y el Instituto Karolinski de Suecia, que está asociado con la Organización Mundial de la Salud. A eso de las 10 de la mañana, dentro del foro que se viene realizando de comunidades seguras en el Museo de la Nación, vamos a recibir la distinción. Hemos sido certificados y calificados como una comunidad segura. ¿Qué significa que seamos una comunidad segura? Significa que nosotros tenemos una visión integral, holística, transsectorial de actividades que buscan que en nuestra comunidad todos vivamos con una calidad de vida muy importante, sin la existencia de lesiones y con prevención en todo tipo de aspectos, trabajando con todas las edades del distrito, ya sea con los niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores. Entonces, ¿qué cosa nos ha valido poder tener esta certificación? Todas las cosas que hacemos cotidianamente en la municipalidad. Por ejemplo, tener espacios de escucha a los vecinos, como son las reuniones continuas de los días miércoles, que desde el primer día de gestión se comenzaron a realizar, se realizan y se realizarán en la municipalidad de Miraflores. Además, que el Consejo ha institucionalizado esto y es una obligación semanal. Además, tenemos también nosotros espacios de concertación, como son los espacios del Comité de Seguridad Ciudadana. Ahora, más tarde, a las 8 de la mañana, dentro del espacio del Comité de Seguridad Ciudadana, vamos a recibir la nueva unidad de rescate de los bomberos. Y así vamos encontrando que hay espacios de concertación y de trabajo con los vecinos organizados. Esto hace que internacionalmente seamos reconocidos y que entremos a una red que es muy importante. Red que también ha valorado el trabajo de prevención en temas de salud, el trabajo que hacemos contra las enfermedades no transmisibles, el trabajo que hacemos en los locales escolares para lo que es una correcta alimentación y dietas saludables en la infancia. Trabajo también que ha valorado, por ejemplo, nuestros espacios de cultura, nuestros espacios donde nosotros podemos llevar una serie de proyectos a las escuelas. Y así, en varios ejes rectores, se nos ha calificado y hemos obtenido una certificación que nos debe llenar de orgullo a todos los miraflorinos. Esta es una certificación más, una calificación más, y queremos celebrar todos los miraflorinos. Y por qué no decirlo, debe ser un orgullo también para los limeños y para el país. Espero también contar con la participación de los funcionarios y sobre todo los regidores presentes en esta sala. Muchas gracias. Siguiente punto, señorita Secretaria General, por favor. Orden del día. Proyecto de ordenanza que apruebe el plan de promoción de la inversión privada en obras de infraestructura para la implementación de sistemas de interconexión vertical entre las zonas urbanas y las playas del distrito de Miraflores. Al debate. Señora regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. El plan de promoción de la inversión privada para la implementación de sistemas de interconexión vertical entre las zonas urbanas y las playas del distrito de Miraflores tiene como objeto principal establecer los lineamientos generales para fomentar la participación del sector privado en la solución de la necesidad de desarrollar sistemas múltiples de interconexión vertical en los acantilados del distrito que permitan garantizar adecuadas condiciones de accesibilidad a la zona de playas en Miraflores considerando para ello la adecuación integral de las rutas de acceso y evacuación que permiten comunicarlas con las zonas urbanas. Para promover la inversión, el plan se basa en dos estrategias. La determinación de zonas prioritarias para la implementación de sistemas de comunicación vertical desarrollando los tipos y características generales de estos sistemas y el compendio y síntesis del marco normativo aplicable tanto del ámbito referido a la participación de capital privado para obras públicas como el referente al desarrollo de la Costa Verde. En este marco, el presente plan desarrolla la necesidad y características de la implementación no de un sistema específico de comunicación vertical sino a la necesidad de abordar integralmente el reto de lograr verdaderas condiciones de accesibilidad que permitan que los espacios públicos del distrito sean realmente espacios para todos. Aquí quiero hacer una parte esto se ha visto en la Comisión de Desarrollo Urbano y para sorpresa mía, sobre todo vi la oposición del regidor Luis Molina y del regidor Luis Silvanano la verdad que me sorprende porque en la gestión anterior yo asistí y era miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano y asistí a todas las sesiones en la cual ESAN preparaba el plan de desarrollo urbano de Miraflores y en este plan urbano también se sugería estos proyectos que aparte, dicho sea paso también fue ofrecido por nuestra alcalde en campaña entonces realmente me sorprende que ellos dos ahora se opongan a un plan de promoción que creo que es en bien y muy positivo para la ciudad de Miraflores eso es lo que quería dejar en claro señor alcalde, muchas gracias muchas gracias si no hay más intervenciones señor regidor Remy Balaresu vale señor alcalde, buenos días con todos no, para complementar para complementar lo dicho por la regidora Olavide el día martes 16 de octubre salió en el comercio un artículo sobre lo que está haciendo hoy día la Municipalidad de Lima con la intención de que ya se el plan de la Costa Verde es que se una pues en la ciudad con con la playa y seríamos nosotros ya pioneros en este tema como una ciudad moderna además este de esta manera complementaría lo que estamos deseando que se haga a través de la empresa privada con el proyecto a largo plazo que se tiene con el desarrollo para para la Costa Verde con lo cual estaríamos dentro de los lineamientos estratégicos del crecimiento de la ciudad ordenándonos hacia eso o sea no vamos a ir por nuestro lado por donde queramos sino estamos alineándonos a lo que se desea que Lima sea en 20 30 años o sea nos estamos adelantando al desarrollo que está por venir en la ciudad y de paso que ya una ciudad como Miraflores que tiene un mar tan espectacular una playa tan espectacular pocas ciudades en el mundo este desearía tienen el mar tan cerca y es increíble que no estemos conectados con ese mar que no nos comuniquemos entonces creo que va a ser beneficioso para los vecinos para el turismo porque los turistas les gusta ver el mar porque muchos vienen de Europa y los el océano no está tan cerca como la suerte que podemos tener acá en Lima y sobre todo en Miraflores con lo cual esto será muy beneficioso para el turismo para los vecinos que corren tabla para los vecinos que quieren bajar a hacer deporte para las personas que tienen discapacidad que les gustaría bajar a la playa y con el proyecto que tiene también todos los distritos en desarrollar la parte de abajo con ciclovías con malecones pues las personas de edad las personas discapacitadas van a poder utilizar en lugar de escaleras pues estos sistemas para que puedan bajar cómodamente entonces yo creo que es algo muy positivo hay que tener un poco de visión a futuro porque la ciudad desarrolla y hay que ir de la mano con eso muchas gracias señor alcalde muchas gracias señor regidor hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra si no pasamos a votar vamos a proceder a la votación aquellos que estén a favor sirvanse a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado el proyecto por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor señorita secretaria general proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 361-99 que apruebe el reglamento de altas bajas actos de disposición final y saneamiento de bienes patrimoniales de la municipalidad de Miraflores al debate esto viene también con un dictamen favorable vamos a proceder entonces a votarlo aquellos que estén a favor sirvanse a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación del camión de rescate bomba adquirido en el marco de la licitación pública número 005 guión 2011 guión CE guión MM a favor de la compañía de bomberos Miraflores 28 del distrito de Miraflores cuya valorización y demás características se detallan en la documentación adjunta que forma parte del presente acuerdo de conformidad a las consideraciones expuestas en el mismo bien esto es la consolidación de un proyecto anhelado un proyecto muy apreciado por los vecinos donde nosotros vamos a entregar formalmente el día de hoy apenas termine esta sesión en el marco del comité de seguridad ciudadana una unidad de rescate que no tiene parangón en la historia nacional es la primera unidad de rescate con estas características entre otras cosas tiene un disfibrilador tiene elementos para poder cortar vehículos que puedan haber estado siniestrados o que hayan tenido un choque tiene una serie de elementos de rescate esenciales o iniciales vamos a decirlo así antes de que lleguen unidades más pesadas antes de que se evacúen a los dañados a algunos o comio y esto es algo que va en la línea justamente de la prevención que nosotros queremos generar aquí en el distrito y en tener una comunidad cada vez más segura una ciudad más saludable y una ciudad que sea realmente más vivible para todos esto es lo que vamos a probar en este momento por eso que creo que tiene una gran trascendencia y lamento honestamente la ausencia de las personas que se han negado a venir a esta sesión esa es una prueba de que hay personas que no están comprometidos con la ciudad siento mucho que habiendo sido correctamente notificados o debidamente notificados y que ellos conozcan de los elementos de la notificación se nieguen a concurrir para trabajar por la ciudad en la conciencia de cada uno que hará esta situación muchas gracias y vamos a proceder a votar aquellos que estén a favor sirvanse a expresar el señal de conformidad ha sido aprobado también por unanimidad hemos dado un gran paso para contribuir con la compañía de bomberos número 28 de Miraflores que es parte integrante de nuestro comité de seguridad ciudadana a la cual el próximo año inclusive le vamos a entregar una unidad bomberil muy desarrollada con una escala telescópica que tampoco se tiene a nivel de compañías de bomberos en Lima con esto seguimos nosotros haciendo esfuerzos muy grandes por la seguridad y por la tranquilidad de nuestra comunidad siguiente punto por favor proyectos de acuerdo de consejo que deja sin efecto la licencia otorgada al alcalde Jorge Muñoz Huel por los días 21 al 23 de octubre del año en curso inclusive que le fuera concedida en mérito del acuerdo de consejo número 092 guión 2012 guión A guión MM de fecha 15 de octubre del año en curso de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo esa es la licencia que yo mencioné que el consejo había tenido la gentileza de otorgarmela por unanimidad para poder asistir llevando la experiencia de Miraflores a una reunión que se denomina MUNET Bolivia y que está organizada por la a su vez organización de estados americanos donde se me está invitando para poder contribuir con lo que nosotros venimos haciendo y mostrar nuestras buenas prácticas acá como quiera que este foro ha dejado ha quedado en suspenso estoy pidiendo al consejo que se retire la licencia y que yo continúe con las actividades que tengo acá en Lima por favor en ese orden de ideas vamos a proceder a votar votaremos aquellos que estén a favor levantando la mano en señal de conformidad ha sido aprobado también por unanimidad muchas gracias siguiente punto es todo señor alcalde es todo no habiendo más puntos que tratar le pido al consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la generación y ejecución inmediata de los acuerdos tomados aquellos que estén a favor señal de conformidad también ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión pero antes de levantar la sesión reitero mi invitación para que todos estemos en la actividad de entrega de la unidad de rescate igual muchas gracias gracias